Y 16 homicidios se presentaron durante el fin de semana en Antioquia, de los cuales 8 ocurrieron en Medellín. Defensores de derechos humanos emitieron alerta temprana por inseguridad en la comuna 16, Belén y el corregimiento Alta Vista. Preocupa la situación de los jóvenes en Medellín con el homicidio de uno de ellos en el sector Mano de Dios de Alta Vista. Le habían dicho que tenía que ir del territorio y de nuevo regresa a su casa de su familia y fue vilmente asesinado. Alerta por recrudecimiento del conflicto en Belén y Alta Vista, zona de injerencia de las bandas Los Pájaros y Los Chivos. Van a haber de nuevo retalaciones, igualmente lo que viene pasando en Belén, Rincón, con estas retalaciones de los de Barrio Bolsa, los del Clan del Golfo, igualmente los Joaquinillos y los del Ñeque y Manzanillo. Denuncia de desplazamiento de familiares de las víctimas. Más de 17 personas o más fueron desplazados ya afortunadamente desde la administración de la persona de Medellín, fueron atendidos y están protegidos por parte de la administración. En el registro de Antioquia se presentaron ocho muertes. En los municipios de Segovia y Remedios tuvimos algunos en el norte, en el norte de Yarumal, tuvimos una situación también en el oriente del departamento de Antioquia, en el municipio de San Luis, tuvimos una situación en Urabá. La mayoría de los homicidios se presentaron en zonas rurales y corresponde a disputas entre grupos delincuenciales.